Gustavo Quinteros le da una nueva oportunidad a este jugador. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita, así vas a ser el primero en conocer las últimas novedades del cacique. ColoColo sigue entrenando una pretemporada, preparándose para el reinicio del campeonato nacional, los cuartos de final de la Copa Chile y el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde buscarán avanzar a la siguiente ronda. Antes de enfrentar los compromisos oficiales del segundo semestre, Gustavo Quinteros ha decidido darle una oportunidad a un jugador relegado del equipo. Esta tarde, el equipo tendrá un partido amistoso en el Estadio Monumental, contra Deportivo Cali de Colombia, donde los fanáticos podrán ver tanto al equipo masculino como al femenino, que están disputando el último partido del torneo. El entrenador ha elegido que varios jugadores sumen minutos de juego de cara a la segunda mitad de la temporada, incluyendo a Darío Lescano, quien debe aprovechar esta oportunidad si quiere mantenerse en el club. Lescano fue incluido en la convocatoria debido a una lesión de Leonardo Gil. El delantero paraguayo ha sido criticado por su bajo rendimiento y lesiones, lo que lo colocó en la lista de transferibles. Sin embargo, rechazó rescindir su contrato, ya que desea cambiar su imagen en el club y demostrar su compromiso tanto al entrenador como a los fanáticos. Veremos qué es capaz de hacer en el partido del día de hoy. Gracias por ver el video.